En cuatro minutos con Marcelo Torre nos hemos propuesto... Y no vamos a discutir en esta. No, en esta no hay que discutir. En esta hay que ponerse brazo contra brazo y que no nos entren, porque si no nos acuestan de nuevo. ¿Tenemos cuatro minutos? Dale. Bueno, los antecedentes de Portesuelo del Viento se remontan a 70 años. ¿Cuánto? 70 años. No sé, yo no había nacido. No, yo tampoco. Todavía no. Mirá, vamos a ver unas placas. El televidente las va a notar. 70 años. Sí, en su pantalla. El primer antecedente es de 1950, cuando comienzan los primeros estudios. Cuando puedan y quieran, vemos las placas en la pantalla, así vamos siguiendo. ¿Y por qué en el 50? Yo acá tengo lo mismo. Ahí está, mirá, comienzan los primeros estudios. Porque en ese momento comenzaron los primeros estudios. Era una época, estábamos hasta en 1955, que aquel golpe de estado del 55 termina con todos los estudios. Había una suerte de desarrollo importante y de estudios vinculados con la energía en todo el país. Y aquí ya se estaba comenzando a hablar de el río Grande desde mucho tiempo atrás, pero se lo podía llegar a regular. El río Grande tiene prácticamente el mismo caudal que el resto de los ríos que están regulados en Mendoza. Esto, los mendocinos, lo sabemos bastante bien. Bueno, llegó la libertadora, la fusiladora, como usted lo quiera llamar, la revolución del 55. Frenó todos los avances que se habían producido hasta ese momento y se retoman en 1968. Vuelve a buscarse los antecedentes que había, particularmente aquí en Mendoza, con los gobiernos de aquella época para ver en qué situación se había quedado 10 o 15 años atrás todo lo que sabíamos del río Grande. Se retoman en 1968 y en 1972 se hace el primer estudio concreto, científico, serio, sobre una gran represa, se hablaba en los antecedentes. ¿Vos sabés que yo no sabía esta historia? Sí, en la década del 50 comienza todo un plan con el Real Perón de la Energía. No tenía presente esta historia de ninguna manera, Marce. Bueno, estos son hitos que hemos venido marcando porque conocemos la última historia de Portesuelo del Viento que ya la vas a ver sobre el final de las placas. Pero esto, más adelante, podríamos llegar a puntualizarlo y profundizar algunos de esos puntos en particular. Esto es un repaso. 1993, ya estábamos en los gobiernos del peronismo en el equipo de los mendocinos y hubo una ley provincial, fue la primera ley provincial, la 6.064, que declara de interés público y provincial la construcción de una presa allí en el Río Grande, Portesuelo del Viento. En ese mismo año se encaran nuevos estudios de factibilidad que venían un poco de alguna manera a actualizar lo que se había hecho 20 años atrás, en 1970, 1972. 2006, esta ya es una historia muy conocida de parte de todos los mendocinos, es cuando entre los años 90 sufrimos el perjuicio de la promoción industrial. En 1996 le hicimos una demanda a la nación que prácticamente la teníamos ganada, la ganamos, la demanda, ante la Corte Suprema de Justicia. Y en el 2006 hay una anécdota muy interesante que alguna vez escribimos en El Sol, rápidamente viajaban, era el matrimonio político por conveniencia de la época, Néstor Kirchner y Julio Cobos se hablaba de la transversalidad, la concertación y demás, viajaban a México ambos y en un vuelo a 10.000 metros de altura escribimos esa historia. Sellaron ese acuerdo. Bueno, ¿qué querés? No me den la plata, contribuíme la presa. Una obra, quiero una obra. Bueno, y allí quedaron, dice, ¿ustedes qué tienen para hacer? Portezuelo del Viento, le dijo en aquel momento Cobos a Kirchner y se avanzó. Aquí en el 2008, no está marcado ahí, pero te voy a contar un acuerdo, ya en el gobierno de Celso Jaque, un acuerdo entre Jaque y Oscar Jorge. Oscar Jorge era el gobernador de La Pampa. La Pampa ya venía discutiendo a Mendoza sobre los usos del río Atuel, concretamente. Entonces, firma un acuerdo, Celso Jaque, con el gobernador Jorge de La Pampa, donde la provincia de Mendoza se comprometía a entregarle el agua suficiente que estaba reclamando La Pampa por el río Atuel que se estaba secando. ¿Con qué se comprometía? Con el trasvase del río Grande. De las aguas del río Grande a La Pampa, para garantizar los metros cúbicos que se había comprometido. Lo que se ganara con ese trasvase en la mitad, Mendoza se le iba a compartir a los pampeanos. ¿Cuál fue el acuerdo? En ese momento lo festejaban en La Pampa, lo presentó Cristina Fernández de Kirchner, y aquí en Mendoza el acuerdo era, bueno, hasta que no lo autorice la legislatura provincial. ¿Qué hizo Jaque? Pícaro, nunca envió ese acuerdo, nunca, a la legislatura provincial. Con lo que después, en el 2011, cuando Jaque anuncia el primer llamado a licitación de Porte Suelo del Viento, es el primer antecedente que hay, La Pampa se opone, recordando que tres años atrás Mendoza la había traicionado. Y pensar que nos faltan nueve años de historia, que la vamos a ver en la próxima placa. Ahora vamos a la próxima placa. ¡Qué increíble! 2013, ya en el gobierno de Francisco Pérez, le reclama el financiamiento del trasvase del río Grande a la Tuel, como parte, este es otro de los antecedentes, se lo reclama a la Nación. Y La Pampa allí, volviendo a aquel acuerdo que se había firmado cinco años atrás, que nunca se cumplió, anuncia que va a demandar a la provincia de Mendoza. Es la primera demanda que la provincia de La Pampa le hace a Mendoza. El resto es una historia conocida, Mendoza gana, hay un fallo también en contra, que después la provincia de Mendoza lo reclama. Entre 2015 y 2019, con estos cambios de clima político, aparecen los acuerdos entre Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, y es en ese momento en donde la provincia de Mendoza gana siempre 4 a 1 en los encuentros del Coirco. ¿Hasta qué? Llegamos al 2019. En septiembre del año pasado, Cornejo lanza la licitación en la que hoy estamos, que fue postergada un par de veces. Hay tres fechas claves vinculadas con esta licitación. El próximo 26, la reunión del Coirco, donde La Pampa ahora, con el cambio político, está reclamando que todo se vuelva para atrás. En algún otro momento vamos a discutir esto también y lo vamos a contar. El 28, la Nación debiese mandar 18.600.000 dólares, que sería el cuarto pago, porque ya hizo tres. Hizo uno en octubre del 2019, otro en enero del 2020 y otro en abril. Y unos días después, el 3 de julio, tenemos el llamado a licitación. Increíble. Que está... Increíble. Es una incógnita. Escucharon, en 5 minutos, 6 minutos, Marcelo le contó la historia de una obra que tiene 70. 70 años. 70 años. Estos señores, todos los intendentes con el gobernador, se pusieron hoy de acuerdo y dijeron, el 19 de junio, es decir, dentro de 9 días, marchamos a Malarue. Y hacemos un acto, más bien... Simbólico, político, fuerte. Simbólico, fuerte. Todos estamos en esta. No hay distingo político. Símbote, antecedentes,